Lección número 5 primarios, tercer trimestre 2021, el cristiano fingido. Como resultado de la persecución, los creyentes de Jerusalén se dispersan por Judea y Samaria, predican acerca de Jesús por donde quiera que van. Felipe predica en Samaria. El Espíritu Santo produce grandes milagros y muchas personas se bautizan, incluyendo a Simón el Mago. Pedro y Juan se unen a Felipe y oran para que los nuevos creyentes reciban el Espíritu Santo. Los nuevos creyentes reciben el Espíritu Santo, excepto Simón el Mago. Simón se acerca a Pedro y le ofrece comprar dicho poder. Pedro le dice que el don de Dios no se puede comprar con dinero y que Simón debe arrepentirse. El poder del Espíritu Santo es gratuito para todos los que creen en Jesús. Este poder trae bendiciones y cambios positivos en la vida de los miembros de la Iglesia de Cristo. Los miembros de la Iglesia que deseen ese poder, pero no quieren el cambio que viene con Él, no lo recibirán. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes hoy en esta su lección de primarios, la número 5, que se titula Un falso cristiano. El versículo para memorizar dice, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. Y el mensaje dice, conocer a Dios cambia mi vida. Hoy quiero hacer un ejercicio contigo. Si tienes un globo, vamos a ponerlo así en nuestra mano. ¿Qué pasa si yo lo pongo así? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Se cae, ¿verdad? Pero qué pasaría si yo lo froto así en mi mano, ¿verdad? Un poco y luego lo pongo a ver. ¿Ve? El globo tiene mayor consistencia y se queda un poco más de tiempo pegado a mí. Puesto en la mano, se caía y luego mientras frotamos, ¿verdad? Se pudo mantener así también en nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos estar al lado de Jesús, pero nos caemos, venad y tropezamos. Sin embargo, cuando nos acercamos más a Él, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando le buscamos, es más fácil que podamos permanecer a su lado. Así que yo te insto a que puedas permanecer al lado de Jesús, así como este globo se quedó, ¿verdad? Tranquilito cuando lo agarré en el brazo luego de haberlo frotado. La historia de esta semana nos habla de Simón, quien a pesar de haberse bautizado, realmente no conoció a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, Él cambia tu vida. Ahora, pasemos a la lección. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes hoy. ¿Sabes? El título de la lección de hoy es Un falso cristiano. No lo entiendo todavía, pero veamos qué pasa en la historia. Javier y Rosita encontraron una oruga y la pusieron en un frasco grande. Rosita introdujo una varita para que la oruga se subiera. Cada día, Javier y Rosita le traían hojas para que la oruga se alimentara. Un día, vieron cómo se envolvían hilos de seda. Después de un tiempo, estaba toda cubierta y colgando de una varita. Su mamá les dijo que ahora la oruga era una crisálida. Después de muchos días, Javier y Rosita vieron algo muy especial. La crisálida se abrió y salió una bella mariposa. ¿Cómo había cambiado aquella oruga tan ordinaria? Nuestra historia de hoy habla acerca de algunas personas que cambiaron. Pero hay una en específico que no cambió. ¿Quién será? Felipe respiró profundamente el aire fresco de la mañana. ¡Qué bueno era estar vivo! Era muy bueno trabajar para el Señor. Miró hacia alrededor. Los comerciantes estaban acomodando su mercancía en el mercado. Pronto, las mujeres vendrían a hacer sus compras del día. Los hombres y las mujeres le sonreían a Felipe y lo saludaban al pasar. Él le sonreía también. La ciudad ahora era un lugar diferente. La gente había escuchado con atención el mensaje que Felipe les había predicado. Habían escuchado, creído y habían sido bautizados. También habían visto los milagros que se hacían en el nombre de Jesús. Muchos malos espíritus habían sido expulsados y muchas personas débiles y enfermas habían sido sanadas. De hecho, habría sido difícil encontrar a un enfermo en toda la ciudad. De verdad, todo era diferente. La gente tenía ahora esperanza, gozo y una razón para vivir. De pronto, Felipe vio acercarse a Simón. Simón había vivido en la ciudad desde hacía mucho tiempo. Había sido mago y había asombrado a la gente de Samaria con su magia. La gente lo seguía por todas partes. Lo invitaban a sus fiestas y hasta pagaban por ver sus actos de magia. Si en Samaria hubiese habido televisión, de seguro que Simón era una estrella. Simón se había unido a la multitud para escuchar a Felipe. Había visto los milagros que Felipe hacía en el nombre de Jesús y él también quería formar parte de aquello. Así que Simón fue bautizado y permanecía cerca de Felipe. Estaba asombrado por los milagros que Felipe hacía. Muy temprano ese día, Pedro y Juan llegaron a Jerusalén. Felipe los recibió con grandes abrazos. Qué bueno era ver a sus hermanos en el Señor. Pedro y Juan se unieron a Felipe y en la predicación. Juntos oraron por los nuevos creyentes y le pidieron al Espíritu Santo que descendiera sobre ellos, así como lo había hecho con los creyentes de Jerusalén. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre los creyentes y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, excepto sobre Simón. Pueden creerlo. Simón pensó que aquel era el mejor acto de magia que había visto hasta entonces. Él también quería poner las manos sobre la gente de aquella manera. Se abrió paso entre la multitud y llamando aparte a Pedro y a Juan, les dijo mostrándole el dinero que llevaba en su bolsa. Puedo pagar lo necesario. Denme este poder a mí también. Pedro se puso rojo de disgusto. Que tu dinero perezca contigo si piensas que puedes comprar el don de Dios, le dijo Pedro. No tienes parte en este ministerio. Tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez te perdone por pensar semejante cosa. Puede que Simón haya pedido perdón a Dios y Dios lo perdonó y cambió. Pero no lo sabemos. No sabemos qué sucedió después. Pero sí sabemos que al momento de ser bautizado no conocía a Dios. Por eso no había cambiado. Cuando tú conoces a Dios, cambia tu vida. Bueno amigos, ya me despido. Espero que esta historia les haya enseñado tanto como a mí. Hasta la próxima. Ahora rapidito busquen lápiz y papel porque vamos a hacer una hermosa mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!